Hola amigos de YouTube, soy Rochan y bueno, esta vez vengo aquí con mi pulso de maraquero a presentarles a Jackson. Bueno, ¿qué puedo decirles? Este muñequito Monster High, que más bien aquí es un Ormin, lo compré porque, bueno, siempre quise comprarme un Jackson, pero todas las versiones que salían de Jackson no me gustaban. Entonces, esta es de la playa o algo así, no me acuerdo muy bien. Igual en la descripción del video pues ya les dejo la información. Bueno, este Jackson me lo vendieron así con su ropa original, pero bueno, este patalón no es original y los zapatos. Era su short y una sola chancla. Ahorita no la tengo, de hecho les mostré su ropa en otro video de... ¿cómo se llama? De mi Draculocker, se los voy a poner en la descripción de este video. Y bueno, pues, Jackson, este Jackson está muy sencillito, la verdad me gustó muchísimo. Quería hacerle un traje un poquito más acá hipster. De hecho, por eso le compré este tipo de zapatos. Son de Duel Gorgon, versión, ¿qué será? Básico, la primerita. Y bueno, este pantalón pues lo mandé a hacer, bueno, lo compré así nada más, de hecho. Y bueno, este es su playerita y pues sí, pensaba hacerle una camisa y una camisa blanca con... ¿cómo se le dice? Un chaleco y claro, una corbatita para que se vea así super hipster y bien acá. Pero bueno, este video va a ser super cortito, como podrán ver ya casi lo termino. No es gran explicación lo que les puedo mostrar, pero bueno. Miren, aquí está su argolla o su piercing. Espero que se enfoque bien. Bueno, pero aquí está. No tiene... ¿Cómo se le dice? Articulaciones en las muñecas, porque este fue el primer Jackson que salió. De hecho, creo que hasta aquí tiene su... Su tatuaje, ahorita se los muestro. Discúlpenme, sí, me tardo. Aquí está. Este es el tatuaje de Kim Jong-un. Holt Hyde lo tiene y Jackson también, Jackson Jekyll. Bueno, ¿qué puedo decirles? Es uno de mis muñecos favoritos también. Super sencillito. Mi hermana también tiene uno, pero ese es el básico. Este es el de la otra versión. De hecho, esta versión me gustó muchísimo por su cabello, creo que tiene un poquito más largo. No sé. Me gusta muchísimo, pero bueno. Está un poquito fuera su cabello aquí. Ya luego lo voy a arreglar, porque el plano no he hecho nada con él. Pero en fin. Espero les haya gustado este video. Si fue así, pues no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro video. Y hasta luego.